hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día de hoy vamos a iniciar esta semana con esta serie de vídeos con nuestro panel o nuestra sección de respondiendo a suscriptores sus preguntas como ya saben me es mucho mejor poderles contestar a través de vídeos ya que así es más sencillo para mí poder contestar algunas preguntas son muy largas y esto es mucho más efectivo para mí que simplemente escribir que también me tardó bastante y no siempre puedo comentar lo que me gustaría comentar así que comencemos te comento que para los que no saben acerca de youtube aquí podemos filtrar los comentarios por ejemplo aquí está comentarios a los que no he respondido y luego podemos comentar a los que están suscriptos que es comentado estado de suscriptor suscriptores o usuarios no suscritos y generalmente me gusta empezar por los suscriptores vamos a darle a aplicar y vamos a ver cuántos suscriptores nos han comentado preguntas lo que aquí está es muy interesante por eso les mencionaba que es importante que se suscriban a mi canal para que pueda contestarles de mejor manera vamos a empezar con las preguntas de los suscriptores y vamos allá bueno daniel muñoz nos comenta eres un verdadero experto en violetas y creo que eres el único que sabe realmente acabas de responder sin querer lo que siempre te pregunté y no habías recibido respuesta porque las hojas se ponen negras y se pudren y nunca pude reproducir una violeta o glock sin ni a por hojas bueno daniel muñoz me da muchísimo gusto que estés en este canal gracias por tu comentario tan agradable la verdad es que la pudrición en las violetas africanas se debe a que su estructura de esta planta es muy cristalina sabes el cuerpo las violetas africanas es como una especie de masa cristalina es muy curioso porque son de las pocas plantas que tienen esta estructura la violeta africana pertenece al mundo de las generas y vas a notar precisamente esta estructura como entre cristalina gelatinosa en muchas de las familias de las generas ya yo lo he comprobado con las glosinias con los estreptocarpus y con los achímenes que tienen esta forma de ser tan cristalina y es precisamente esta forma de cristalina que no es una no es un tallo no es una hoja muy profunda no es leñoso lo que hace esta familia tan singular pero también tan propensa a pudrición y bueno hay varios tipos de pudrición está la pudrición natural que se da cuando las hojas de las violetas africanas empiezan a caer por naturalmente y ellas empiezan a pudrir y es una pudrición natural y luego hay otra pudrición que es viene por bacterias o que viene por insectos o que puede venir incluso por un hongo por un mal corte que no desinfectamos la herramienta y este tipo de pudrición es la pudrición tóxica que yo le llamo que es la más acelerada y no te da tiempo de sanar la planta ni siquiera nos da tiempo de poder responder bien y por otro lado está la pudrición de la piel de las violetas africanas que se da mucho cuando estamos sembrando las hojas esta piel se va pudriendo para dar paso a las nuevas raíces y hay que estarla controlando para que salgan bien las raíces no te desanimes daniel muñoz te mando muchos saludos y yo sé que pronto vas a poder producir una violeta o gloxinia por hoja lo más importante es que utilices enraizante yo utilizo uno conocido como fax así se le llama lo puedes conseguir en tiendas de autoservicio que tienen sección de jardinería y que también tienen sección de otros materiales para la casa y hogar y bueno te mando muchísimos saludos y nunca desistas de cultivar estas hermosas violetas porque seguro lo vas a lograr ahora voy a pasar al comentario de héctor chávez que dice gracias aquí encontré la respuesta a una duda mi violeta estaba algo marchita y ahora me tengo cuenta que es porque la estuve regando con la misma frecuencia en invierno muchos saludos sector chávez la verdad es que cuando tú cultivas tu violeta en invierno tienes que reducir mucho los riegos y cuando estoy hablando de reducir mucho los riegos me refiero muchísimo porque el agua dentro de casa tarda más en evaporarse yo he notado que ahora que aquí en mi ciudad su ciudad que es aguascalientes ya empezó a hacer el sol ya mi cuarto está muy caluroso el agua se evapora rapidísimo y mis pobres violetas necesitan más agua y ya empecé a notar que ya es tiempo de sembrar hojas que ya es tiempo de hacer siembras también porque porque el calor comienza y tú te das cuenta que es que estamos listos para regar cuando la violeta te pide agua en cambio en invierno podemos regar al menos una vez en 15 días y por qué no una vez hasta en un mes te mando muchísimos saludos sector chávez y qué bueno poder te ayudar voy marcando las preguntas con un corazón y un me gusta y después les voy a comentar contestado en vídeo a estos suscriptores para que sepan que su respuesta ya fue contestada en alguno de los vídeos de la semana y bueno ahora vamos a ver el vídeo de daniel muñoz y dice bueno desde uruguay nuevamente creo que hay un poco de magia en esas manos las gloxinias que tengo siguen muriendo rápidamente las hojas quedan negras y mueren y uso enraizante en polvo la fibra es de coco y repito sus pasos al pie de la letra y no funciona qué está sucediendo está en interior en invernadero clima de 25 grados tengo otras en recipientes de vidrio sólo con enraizante y apenas unas gotas de agua tapadas y no obtengo resultados lo único que hago es hablarles he descubierto que mantener gloxinias es más difícil de lo que vemos en youtube el clima de brasil es muy húmedo quizás ahí está el truco help me cómo lo consigo estoy por rendirme daniel no te rindas no te rindas porque las gloxinias son más fáciles que las violetas africanas ten en cuenta que estamos saliendo de invierno sabes en invierno yo no te recomiendo a menos que tu clima no te lo permita sembrar hojas o sembrar generasias en invierno es complicado sobre todos los meses de más frío tú me dices mi clima es de 25 grados y que estás en brasil así que yo creo que es un país en donde el invierno casi no se nota en caso de que no tengas frío en tu ciudad que el clima sea muy constante y hablo sobre todo en la noche es probable que las gloxinias nos estén faltando ahí más observación sabes a veces las gloxinias tienen un proceso de descanso que a pesar de que haya calor porque de verdad es muy es muy curioso en el caso de las gloxinias te va a platicar un poco las gloxinias son generasias de bulbo muy parecido a los achímenes solo que en el achímenes es un rizoma y en la gloxinia es un bulbo muchas bulbosas de las gloxinias en temporada de otoño e invierno así haga calor necesitan de un descanso forzado no en todas las especies pero son plantas que marchitan sus hojas para que el bulbo pueda conservar energía llega el otoño y el invierno y ellas marchitan las hojas y se conserva el bulbo y es momento de sacar el bulbo de la tierra y conservarlo en un lugar caliente porque es importante sacar y conservar es el bulbo para evitar pudrición pero muchas gloxinias van a van a romper las hojas las van a ponerse amarillas se van a pudrir se va a eliminar todo lo de arriba y sólo va a quedar la parte del bulbo hay veces que nosotros semblamos goloxinias cuando tú siempre es una gloxinia a diferencia de una violeta africana que dejas es porque las violetas africanas el tallo yo más no menos lo estoy dejando en tres centímetros 3.5 centímetros dos centímetros dependiendo de la hoja más o menos pero en el caso de las gloxinias para poderlas reproducir y que te den hijos debes de dejar alrededor de un centímetro de tallo y aplicar enraizante también te recomiendo que metas largo el esqueje de gloxinia dentro de una botella de refresco ya limpia vacía con hoyitos agujerada como yo lo estaba haciendo en el canal para que éstas conserven más humedad y debería irte muy bien si tú dejas el tallo de las gloxinias mucho más largo probablemente en vez de sacarte hijos te estén sacando bulbos y si tú desentierras esa hoja después de unos tres meses te van hasta sorprender porque van a tener bulbitos como papas ahora por qué podrían estarse muriendo las gloxinias depende mucho del agua con la que las estés regando ten en cuenta que todas las generaciones les van a encantar el agua siempre y cuando sean sobre todo de agua de lluvia si no es agua de lluvia te recomiendo que sea agua de un río agua de un manantial o incluso agua de la que tú bebes de garrafón como se dice aquí en méxico otro asunto que quizá te esté fallando es el sustrato porque me mencionas es que estás usando fibra de coco y la verdad la fibra de coco retiene mucha humedad mezclarlo con tierra de hojas con turba mezclarlo también con un poco de viruta de madera porque las gloxinias y las raíces de cualquier gesnir asia requieren mucha oxigenación entonces creo que si no es el agua si tú estás usando agua de lluvia probablemente sea la consistencia del sustrato no te rindas no te rindas y no te rindas también es probable que la temperatura sea algo elevada te recomiendo que pongas frasquitos de agua o cántaros de agua como puede ser en un tarro de barro cerca de donde estén las gloxinias para que ese tarro de barro de agua absorba un poco el calor y refresque muchísimo más pero pronto haré un vídeo sobre cómo hacer que baje la temperatura pudieses también intentar cultivar las dentro de una pecera de vidrio dentro puedes poner algunas macetas con gloxinias y sé que te va a ir de maravilla para controlar más la humedad pero es poco a poco esto es poco a poco y yo me las vuelo que es el sustrato lo que quizás te esté fallando también otra cosa las gloxinias y las violetas africanas no deben de regarse demasiado sabes la tierra debe estar húmeda pero no encharcada y sobre todo la gloxina le gusta mucho el agua pero como es bulbo no debemos sobrepasarnos esta situación así que ánimo ánimo haré más vídeos de gloxinias de cómo cuido yo mis gloxinias y quizá algo por ahí que no no es no esté no haya dicho o algo que no hayamos dicho con anterioridad pueda salir brasil es muy húmedo yo creo que te puede ayudar colocar tarritos de agua para bajar un poco la temperatura y bueno recuerda mantenerlas en un lugar donde les de la luz natural pero no luz directa muchos saludos daniel y espero haberte ayudado muy interesante por cierto esta pregunta ahora vamos a hacer aquí con la pregunta de singe hola pregunto a parte de la viruta de madera que más usas disculpa no entendí bien y hablamos de violeta africana cambio sustrato bueno singe los sustratos van a variar de acuerdo a donde tú vivas si yo en este momento viviera en la huasteca potosina en una selva un bosque iría directo a buscar tierra negra o tierra que esté cerca de los arroyos que se vea muy oscura porque va a ser la tierra más nutrida para las hermosas violetas africanas una vez que tú tienes un sustrato general que puede ser tierra de hojarasca o que puede ser tierra de campo hay que adicionarle otros elementos los elementos más importantes son los que le van a dar a la planta nutrición como puede ser abono de borrego gallinas a humus de lombriz o cualquier otro fertilizante natural también puedes saber un fertilizante de lenta acción como un triple 17 tomas una pizquita con tus tres dedos muy pequeña cantidad y eso es más que suficiente sólo que con esta ten cuidado cuando utilices un fertilizante químico te recomiendo que lo mezcles con tierra lo pongas al sol 15 días y dejes que ese fertilizante se deshaga nunca ponga las bolitas directas cerca de las raíces de las violetas porque las puedes quemar y por otro lado es muy importante que la tierra de las violetas africanas tenga viruta de madera o tenga agrolita o tenga perlita o tenga fibra de coco o musgo algo que haga que la tierra sea más esponjosa y más permeable porque a las violetas africanas les encanta la tierra que no se encharque que sea sobre todo como una mezcla de esponjosidad para que también el oxígeno ayude a sus raíces y luego singe hola la arena de construcción sirve gracias y esta es muy buena pregunta generalmente la arena de construcción la sacan de ríos pero asegúrate que no sea arena de la playa de mar porque ésta contiene muchas sales y podría dañar las violetas tiene que ser arena de río si tú sabes si tu constructor está sacando esa arena de un río esa te sirve espero haberte ayudado singe y luego vamos aquí con otra pregunta de daniel muñoz a ver vamos a ver saludos desde uruguay me recorrí todo youtube buscando información sobre cómo reproducir violetas africanas y glock sinias hay muchos canales de brasil pero le puedo asegurar que este vídeo que hizo es por lejos el mejor y más instructivo y he dado muchos detalles técnicos que no muchos compartirían felicitaciones y vamos daniel que es muy buen comentario la verdad es que si los cultivadores de violetas africanas no les gusta compartir sus secretos de violetas africanas porque podrían perder venta a ellos les encanta que las personas no tengan mucho éxito no todos pero los que yo he llegado a conocer es cómo va por ahí y no comparten mucho los aspectos técnicos porque podrían perder venta y no quieren generar más competencia entonces cuando yo abrí este canal había en youtube había alrededor de cuatro canales que hablaban de violetas africanas en español desconozco si hay en otros idiomas en inglés no los he checado tal cual y bueno entonces yo me di a la tarea de generar este canal con muchísima información de cosas que me ha pasado de mis experiencias y de lo lindo que es cultivar violetas africanas porque a quién no le encanta cultivar hermosas violetas africanas así que voy a echarle más ganas a los vídeos de glock sinias que por cierto es la temporada de sembrar glock sinias y dar un vídeo general de cómo he cuidado yo mis glock sinias y mencionando también que hay glock sinias que son mucho más delicadas que otras por la variedad y por el tipo de especie así que muchos saludos para daniel que espero que nos siga apoyando el canal con sus preguntas después tenemos otra pregunta de rocío huerta muchas gracias chullito por compartir tus conocimientos gracias a ti rocío huerta por visitar el canal y dejarnos tus maravillosos comentarios de nuevo daniel muñoz con otro comentario que dice a mí se me quebró en el tronco que hago colocó la planta en una maceta y el bulbo en otra empezó a secarse y no sé cómo revivir la bueno daniel muñoz las glock sinias son maravillosas para dar esquejes los esquejes de glock sinias de todo lo que es el tronco y la hoja se te va a dar de maravilla pero muchísimo más si es el tronco agarra el tronco y busca un nudo en donde salgan hojas generalmente es un nudo donde salen dos hojas corta alrededor de 5 milímetros o un centímetro debajo de ese nudo coloca polvo enraizante y en una botella vamos a hacerle terapia de botella esta glock sinia coloca esta glock sinia dentro de esa botella con un spray humedece un poco la tierra y humedece la botella y coloca hormona enraizante y esa glock sinia saldrá maravillosa porque a ellas les encanta hacer esquejes y sobre todo si son de tronquito y el bulbito otra vez lo vuelves a colocar en tierra y dejas de ahí va a brotar otra hermosa glock sinia siempre y cuando no estén en su periodo de durmencia que generalmente es en otoño en los meses más fríos así que vamos apresúrate porque esa glock sinia va a dejar muchísimos hermosos hijos seguramente si los colocas dentro de la botella y bueno vamos a pasar ahora un comentario de héctor chávez hola chullito yo tengo un calanchoe con pulgones con que puedo eliminarlos cuando compré la planta me dijeron que no la mojará mucho porque se pudre fácilmente es verdad que los calanchoes se pudren con facilidad son plantas de la familia de las grasas como algunas echeverrías y bueno a ellos no les gusta mucho que mojen las hojas eso también es verdad porque puede producir hongos yo te aconsejo que riegues la tierra de los calanchoes solamente hasta que esté completamente seca y de ahí pasas a regarla otra vez pero sólo hasta que la tierra esté seca por otro lado los tratamientos que yo te comento que pueda funcionar te con pulgones te recomiendo mucho comprar urbacil en algunas tiendas departamentales en donde venden productos de jardinería y también para el hogar es una tiene un logo como de una casita naranja y bueno ahí lo puedes conseguir coloca 5 para un calanchoe pueden ser hasta 10 mililitros en 2 litros de agua aplicas una vez una semana y otra vez otra semana y con eso es más que suficiente para eliminar pulgones también te pudiera funcionar el raid casa y jardín a base de agua que lo puedes comprar en cualquier tienda y también hay un insecticida muy bueno que venden en una tienda norteamericana que se instaló aquí en méxico que empieza con la w y tiene un logo como de color azul entonces también puedes conseguir ahí es una botellita color verde y que seguramente te funcionará muy bien con pulgones si quieres intentar puedes utilizar también algo como jabón potásico o jabón sote la espuma ese jabón o incluso la espuma del jabón como puede ser el jabón blanca nieves o otro tipo de jabón foca diluido en agua generando espuma y con esa espuma lavar los calanchoes también pudiera funcionar recordemos que los calanchoes son bastante fuertes a diferencia de las violetas africanas y luego tenemos a hilda cruzat que nos dice chuchito tú me incentivas a reproducir las gracias cuál es el nombre de tu violeta que estás reproduciendo la de los hijos ondulantes y de qué color son sus flores hola hilda te mando muchísimos saludos te mando muchísimos saludos y bueno te quería comentar que mis violeta que tiene estas hojas como muy onduladas es de color morada con unas ondulaciones entre verdes y blancas a las orillas de las flores muy muy hermosa esta violeta africana con unas hojas super rizada pero muy delicada eso sí cuando yo la compré esa violeta yo batallé bastante en cultivarla la pobre terminó muriendo pero rescate muchísimas hojas alrededor de 10 hojas que me han dado muy bonitos hijos y tú tienes que saber hilda y todos los violeta lo ver que nos ven que una vez que ustedes logran cultivar y juegos de sus hojas de violetas africanas ellas van a crecer hermosas y mucho más fuertes porque se han adaptado perfectamente a nuestro hogar siempre es mejor que las hojas y las violetas se reproduzcan desde hoja desde bebé porque van a ser violetas que no se van a morir y que van a estar ahí muchísimo tiempo y bueno estas son las preguntas de los suscriptores que nos han hecho y que ya youtube me dijo que están suscritos al canal que serán las primeras preguntas a las cuales yo les voy a dar muchísima importancia ahora vamos a filtrar las preguntas que no hemos contestado bien vamos a filtrar aquí vamos a buscar estado de respuesta y son los comentarios a los que no he respondido bien y javier barcelata chávez nos comenta hola chullito podrías comentar como tras plantas esas violetas que tienes en los botecitos blancos separados por favor claro que sí voy a hacer un vídeo de cómo trasplantar los hijos que tengo en cajas de violetas africanas y también los hijos que ya tengo separados en vasitos de 5 pulgadas pero te comento javier que normalmente estas violetas las separó hasta que toda la raíz sale por debajo del vaso casi casi por los orificios de los vasitos que ya la raíz está muy bien formada y que es una raíz monstruosa yo sé que es momento de pasarlos a macetas más grandes en el caso de los bebés que están en cajas también me aseguro de que sean violetas ya muy grandes que incluso tengan alrededor de 15 hojas cada violeta o que tengan alrededor de 15 centímetros más o menos o sea que ya están muy muy generadas es cuando ya los trasplantos pero antes no los trasplantó porque puedo afectar el crecimiento de la planta cuando yo saco un bebé y lo pongo dentro de una caja o lo pongo dentro de un vaso lo trasplantó únicamente hasta que éste ya creció demasiado así que javier barcelata te recomiendo esperar hasta que los bebés crezcan suficiente pero claro que vamos a hacer un vídeo a mediados de aproximadamente marzo o abril como en mayo probablemente ya los cambie a una maceta mucho más grande si es que ya están grandes y si no casi casi que hasta otoño normalmente la duración de una violeta africana el ciclo se cierra entre uno y un año y medio imagínate es bastante tiempo esperar desde que son sembrados hasta que puedan florecer muchos saludos javier y ahora voy a leer la pregunta de lourdes abarca buenos días amiguito que tengas un hermoso lunes y gracias por compartir tus conocimientos muchísimas gracias lourdes por tu comentario la verdad es que me gusta mucho compartir comentarios sobre todo porque las violetas africanas me encantan como todas las plantas también me gustan muchísimo las burlas plantas bulbosas y me gusta compartir para que tú y todos los violeta lober puedan tener hermosas hermosas violetas africanas como se llaman el realizante que utilizas me pregunta gabi gómez esta es la pregunta más 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 que más respondo en el canal acerca de el fertilizante la verdad es que el fertilizante que yo uso es conocido como fertilizante fax f a x lo puedes conseguir en tiendas de autoservicio donde venden productos para el jardín y también productos para lograr si buscas la página de facebook de escuela mexicana de violetas africanas ahí también podrás encontrar muchísima más información de este producto tan maravilloso que a mí me ha ayudado me gusta este tipo de hormonas enraizante porque contiene un fungicida entonces evitan los hongos y también al mismo tiempo ayuda a sacar raíces pero puedes usar cualquier tipo de enraizante sin importar la marca siempre recomiendo que sean enraizantes en polvo y no en agua porque no en agua chiquito jardinero porque recuerda que las violetas africanas son muy húmedas y lavamos mucho la tierra a través del agua por eso prefiero más el polvo en hormonas porque se impregna más además que las violetas africanas tienen una corteza mucho más cristalina y no un tanto leñosa bien vamos a contestar la pregunta de sarah cuellar que nos dice hola he visto alguno de sus vídeos me encantan las violetas pero sus flores no se desarrollan bien se secan podrías orientarme en qué hacer para que florezcan bien te agradezco y seguiré viendo tus vídeos hola sarah cuellar te comento que las violetas africanas el tema de la floración es un tema que a todos nos interesa pero que es un tema bastante complicado primero que nada la floración en una violeta africana significa que ella está en todo su esplendor que va a poder florecer porque tiene todo en la vida es una violeta feliz bien alimentada con exceso de iluminación y está lista para florecer si una violeta africana no tiene las condiciones necesarias como una reina y no está feliz no va a florecer también es verdad que hay que importante cuando ustedes me comenten aquí siempre es mejor que me comenten por ejemplo como como que tierra usan que fertilizante que iluminación cuando la compraron si es de jardín si es de casa cuánto tiempo lleva sin florecer porque esta pregunta es muy extensa aquí podríamos hablar dos horas solamente de floración pero si tú compraste esta floración en un vivero lo más seguro es que ya esté sobre alimentada con esteroides y tenga problemas con su floración las violetas florecen mucho mejor cuando se acostumbran a un abono mucho más natural constante y se han adaptado completamente a tu casa el hecho de que las flores no puedan abrir bien es algo normal si no tenemos mucha experiencia con las violetas africanas porque ellas pueden tardar en abrir hasta dos meses en serio hay capullos de violetas africanas que tardan mucho tiempo en abrir así que te recomendaría esperar un poco ser paciente y en caso de que tú creas que ya has esperado mucho probablemente puedas estar sufriendo algún ataque de hongos o parásitos o también pudiera ser por falta de humedad te recomiendo que visualices cuál de estas tres situaciones sea la que probablemente esté atacando tu planta yo me voy más a que el capullo si no tiene ninguna ningún punto no tienen manchas no tiene hongos lo más seguro es que la flor esté tardando en abrir porque es parte del proceso de las violetas me intuyo que es por ahí en caso de que las hojas en que las flores se sequen yo me voy más a dos cosas que pueda ser un ataque o que esté sobre alimentada porque la acabas de cambiar también puede ser que la tengas en un lugar con muchísimo calor y esté afectando la humedad porque las violetas africanas para poder abrir bien las flores necesitan un poco de humedad también pudieras exponer un poco de spray muy fino cerca de las hojas o de las flores incluso para aumentar un poco la humedad o colocar unos tarritos con agua que también te podría funcionar muy bien aunque también puede hacer probable un ataque de bichos te recomiendo urbas sin para poder atacar este problema que es un insecticida muy bueno si tienes dudas y de todos modos este problema sigue pasando te recomiendo que cortes todo el tallo para eliminar cualquier ataque de trips que son unos animalitos que consumen el polen de verdad es muy difícil para mí poder contestar si no veo la planta si tú quieres que te dé una respuesta mucho más aceptada inscríbete al grupo de escuela mexicana de violetas africanas en facebook manda una solicitud ingresa y envíanos una foto para poder entender más lo que está pasando con la planta porque si no solamente puedo hacerte algunas conjeturas pero si no vemos la planta difícilmente podremos atinar muchísimos saludos ahora y espero haberte ayudado con esta pregunta y ahora vamos con las demás sugerencias y las demás comentarios que nos envía elena rosas de león gracias muchas gracias gracias a ti elena muchos saludos y gracias por ver este canal te recomiendo que veas estos vídeos cuando estés elaborando el quehacer de tu casa estés en tu jardín sembrando o estés realizando algún trabajo como coser y tejer porque puedes utilizarlo para escuchar lo que aquí hablamos de violetas africanas contestando a todos nuestros amigos los violeta lover elena rosas de león muy agradecida por su enseñanza nuevamente gracias muchas gracias a ti te mando muchísimos saludos maría maría nos pregunta acerca de la clitoria ternatea que si vendo y que le interesa comprar me imagino que te refieres a comprar semillas te comento porque la clitoria ternatea tiene unas semillas muy fáciles de sembrar y que en un año tendrás un hermoso arbusto por cierto voy a hacer un vídeo de cómo cultivo yo me quité a ternatea y cómo la tengo en esta temporada para que me dé flores porque la voy a podar y le voy a desinfectar un ataque de pulgones no vendo flores maría porque las flores de la clitoria ternatea son difíciles de conseguir a menos que tú vivas en un lugar muy espacioso como quien dice en méxico en un rancho que así muy bonito con mucho lugar en donde puedas sembrar la clitoria ternatea y te crezco un arbusto de casi tres metros o de dos metros y medio allí sin muchísima flor que vas a tener para ti pero en cambio si las tienes como yo en un botecito difícilmente te va a dar flores para poder vender porque aparte las flores de la clitoria ternatea son muy caras hasta 300 pesos por 100 gramos imagínate la verdad es que esta planta es una delicia te la recomiendo porque estructura muy bien las las defensas del cuerpo te mando muchísimos saludos puedes conseguir flores de clitoria ternatea para te por internet pero a un alto precio y si en algún momento llegó a tener semillas que más o menos sería por junio mandando tu mensaje o entre la escuela mexicana de violetas africanas para comunicarte conmigo donde seguro que pondría a la venta algunas semillitas y ahora vamos con el comentario de esperanza santiago acá en méxico estado de puebla se llama bella narcisa hablando del eucaristo amazónico que es una flor blanca maravillosa y la cual ya ha terminado su floración me sorprende que el eucaristo amazónico tenga una floración tan corta imagínate esperar tanto tiempo para una floración tan corta y es que las plantas tan hermosas que son las bulbosas son preciosas pero tardan muy poco tiempo floreciendo lo que es una pena muchísimas gracias esperanza santiago un beso y un gran saludo hasta puebla donde nos comenta que esta flor se llama bella narcisa y me encanta el nombre porque si es muy parecido a un narciso por cierto tiene un aroma a limón y luego de anareli nos comenta otros el 14 de febrero regalando flores violeta lover el 14 de febrero el tour por la granja de violetas africanas de chullito jardinero claro que siguen a del y les regalé mi tour por mi granja de violetas africana así que me está costando bastante trabajo esta temporada porque he sembrado muchas hojas muchas semillas y muchísimas plantas imagínense llega la temporada de invierno se acaba que vamos a hacer violeta lover que es sembrar y sembrar les mando muchísimos saludos hasta donde quiera que se encuentre vamos a poner red more el mejor regalo del día gracias por tus vídeos chullito jardinero muchísimos saludos y que tengan felices plantaciones otro comentario de diana del y salazar hernández que nos dice muy interesante el vídeo te felicito por tus violetas muy bellas saludos muchos saludos de anareli suscríbanse al canal no olviden activar la campanita para que sus comentarios sean los primeros en leer y vamos a darle aquí un clic si gustas si tú como tú como nuestra amiga violeta lover diana del y desea que leamos su comentario no olvides comentar para que lo podamos leer aquí en esta sección y para acabar porque nos quedan diez minutos este comentario ya lo habíamos leído recuerda que daniel muñoz está suscrito al canal y por eso lo hemos filtrado y lo hemos leído primero le mandamos de nuevo muchísimos saludos luego tenemos aquí un comentario de gloria sanz que también es una suscriptora que comenta mucho en el canal y le mando muchísimos saludos gloria de verdad gracias por tu apoyo a nuestro canal aquí presente aprendiendo gracias por compartir tanto conocimiento un abrazo desde el estado de méxico un abrazo a gloria desde aguascalientes fíjense que estoy por abrir el club de violetas africanas en aguascalientes que está estará llevando en las centurias los fines de semana para poder intercambiar hojas o vender plantas así que si tú eres del estado de aguascalientes no te olvides de estar visitando mis redes sociales como la escuela mexicana de violetas africanas en facebook para intercambiar hojas y poder platicar más acerca de estas hermosas plantas muchísimos saludos gloria es una pena no estar en la ciudad de méxico porque me han dicho que en xochimilco hay muchísimas violetas y a un súper precio ahora pasamos al comentario de maribel sánchez súper interesante el vídeo como todos me gustaría que hicieras uno de la violeta imperial maribel qué bueno que tocas ese tema porque amo amo las violetas imperiales que si no me equivoco son los ciclámenes amo el ciclámenes me encantan los ciclámenes tengo ciclámenes en casa y de hecho estoy empezando a hacer algunos vídeos de esta hermosa planta que también es algo quisquillosa me gusta coleccionar plantas de interior y no cabe duda que el próximo de violeta vídeo de violetas va a estar muy interesante porque son otro tipo de violetas te mando muchísimos saludos y ahora tenemos un comentario que pregunta maribel de nuevo que son desde semilla las glock sinias no las compré yo desde semilla las compré ya con el bulbo aquí en méxico me costaron alrededor de si no recuerdo 80 pesos pero me dieron un descuento quedaron en 70 pesos porque las glock sinias son bastante más caras lo que sí he visto es que las glock sinias tienen menor cantidad de variedades aquí en méxico he visto glock sinias blancas los signos rosas rojas y moradas pero párale de contar no he visto tan azuladas ni de otros colores como si los hay en las violetas africanas pero me encantan y luego carmen ávila lilo comenta hola chiquito me alegro mucho que te sientas mejor de ánimo mental y espiritualmente el ser positivo mejora la existencia de la vida chiquito te felicito de corazón por tus vídeos que me han servido mucho adoro las plantas pero las pequeñas violetas son mis preferidas un cariñoso abrazo desde chile muchísimas gracias carmen ávila por tu comentario te mando muchísimos saludos y agradezco tus bellas intenciones la verdad es que la vida es mejor con buena actitud y relajarnos porque hoy estamos y mañana no así que no nos queda de otra más quien ser muy muy felices y estar muy contentos con una actitud muy positiva y ahora vamos de paso al siguiente comentario que dice maribel sánchez son desde semilla o son de hoja las glock sinias nacen a partir de bulbos pero también tengo unos estreptocarpus que sembré desde semilla todas las que es ni gracias se pueden sembrar a partir de semilla las glock sinias se siembran de semilla pero con el tiempo dejan bulbitos los achímenes también se pueden sembrar desde semilla pero con el tiempo dejan rizomas las violetas africanas también se pueden sembrar desde semilla pero no van a dejar ni bulbos ni tampoco rizomas y los estreptocarpus también se pueden sembrar desde semilla el único asunto es que las violetas tardan hasta seis meses más o menos en producir semillas y que imagínate el tiempo para esperar semillas me parece en mi opinión creo que los estreptocarpus y los achímenes y también las glock sinias son más fáciles de dar semilla pero sí que tienen formas muy diferentes todas estas plantas para entregarnos sus maravillosas flores y luego tenemos otro comentario me quiero saltar los comentarios de cruz victoria cruz victoria buenos días chiquito dios me lo bendiga siempre gracias por compartirnos todas esas bellezas que dios nos ha dado así es la verdad es que el mundo está lleno de fabulosas creaciones y lleno de hermosas flores que podemos disfrutar de verdad cruz te recomiendo mucho no solamente sembrar violetas africanas también intentar sembrar más flores de la familia de las violetas de las generacias porque serán un espectáculo para tu casa te mando muchísimos saludos y gracias por tus buenos deseos ahora tenemos un comentario de alicia morales hola chullito soy tu admiradora te quiero mucho yo también te quiero mucho alicia morales muchas gracias por visitar el canal por comentarlo por estar aquí y sobre todo por ser una de las primeras que estuvo desde que el canal inició te mando muchos besos y muchísimos saludos y luego tenemos a lilly rosas otra vez yo si tú eres feliz nosotras también y se reflejan tus violetas este vídeo me gustó más que todos los otros porque ahora tú platicas con nosotros te mando muchos besos y muchos salidos saludos a lilly gracias por dejar tus maravillosos comentarios este canal me ha llenado de muchas emociones de mucho cariño y de mucho amor porque he conocido gente maravillosa con un gusto maravilloso los violeta lover somos puro amor y buena vibra te mando también muchísimos saludos a lilly gracias por tus bellísimos comentarios que me animan a subir más vídeos y a seguir haciendo que este canal crezca y crezca cada vez más y me encanta esta nueva sección de recuento de la granja de violetas para ir viendo qué va sucediendo y cómo van las plantas que es lo que yo hago para mantenerlas bonitas pero también porque no para echarnos una plática y poder platicar de lo que nos pasa el día a día así que espera la próxima sección a lilly porque sin duda tendremos mucha más información a lilly rosas nos vuelve a comentar te quiero mucho soy tu admiradora yo también te quiero mucho a lilly gracias por venir y dejarnos tus maravillosos comentarios en el canal como siempre eso me motiva a seguir dando muchísima más información de nuevo a lilly nos da dos nuevos comentarios y dice chullito el baile es maravilloso toma clases disfruta lo sé tú mismo libérate pero todo para bien y cosas que no te perjudiquen lo que aprendiste de la religión de alguna manera te sirvió porque eres un hombre bueno haznos el bien con el talento que dios tenía acerca de las bellas violetas africanas claro que sí a lilly la verdad es que estoy empezando a bailar un poco no sé si voy muy bien o muy mal pero me he estado empezando a mover sin duda que las experiencias de la vida hay que trabajarlas y hay que sacarle lo más positivo que podemos porque es lo que podemos escoger entre ser felices y estar tristes es mejor de escoger la felicidad y luego a lilly rosas nos vuelve a comentar chullito pregunta yo he visto en vídeos como descabezan a las suculentas para que den más hijuelos y si se dan entonces las violetas también se pueden escabezar y dar hijuelos por supuesto que si a lilly sólo que es un procedimiento meticuloso porque en caso de que falles puedes matar la violeta en este caso te recomiendo tener preparada una pecera de vidrio con tapa de vidrio porque vas a tener que cortar la cabeza de la violeta africana meterla en una tierra muy porosa te recomiendo siempre tener vermiculita o perlita sí o sí para este procedimiento y mucho hormón enraizante una vez que cortes la violeta africana podrás meterla dentro de una maceta con tierra dentro de esa pecera para que agarre mucha humedad y no muera porque este es un procedimiento bastante delicado no te olvides de raspar con una navaja un poco la pared del tallo de la violeta la violeta que hayas cortado la cabeza de la violeta que hayas cortado va a salir fenomenal si es que tenemos suerte y también tendremos hijos nuevos de la parte la raíz que hayamos dejado pero no siempre funciona a diferencia de las echeverrías y suculentas que les va fenomenal las violetas africanas sí o sí son más delicadas y este procedimiento no siempre es efectivo así que para mí es un procedimiento avanzado puedes intentarlo claro que puede dar resultado pero pensando en que a las suculentas les va muchísimo mejor que a las violetas te mando muchísimos saludos a lily y gracias por tus hermosos comentarios justina robles nos pregunta tienes que comentarme sobre esas terapias suena interesante yo les había comentado en ese último vídeo que había hecho que estaba yendo a una terapia energética y que me estaba yendo fabulosamente bien así que en el próximo vídeo les mostraré algo más de lo que se hace ahí y les contaré un poquito de cómo me ha ido cuando hagamos el recuento de la granja de violetas número 2 porque realmente funciona a mí me está cambiando mi vida y yo sé que si tú lo intentas también podría tenerte muchísimos beneficios bien vamos a dejar el vídeo cerrando en esta sección como pueden ver nos faltan aún muchos comentarios que contestar porque generalmente nos llegan muchísimos comentarios al canal y es difícil contestarlos todos de forma manual por eso he decidido hacer esta sección en contestando a los suscriptores mándanos tus preguntas mándanos tus sugerencias tu información lo queremos saber todo yo soy chuchito jardinero no me despido te mando muchísimos saludos y espera el próximo vídeo a respuestas a los suscriptores que va a ser uno por semana si es que nos llegan tantas preguntas para no dejar ninguna pregunta sin responder nos vemos hasta la próxima